Bueno, muy buenas tardes, soy Berbel Gutiérrez Haider del programa de biología, un placer poder pues ver que ustedes me presten atención, quienquiera que sea que esté escuchando este video. Bien, lo primero que, o pues en lo que me basaré será en la solución de un problema del libro de Larso, el cual nos basaremos en la sección P3 y dicho problema es el número 53. Entonces, permítanme, yo les muestro, yo les presento la pantalla. Yo les presento pantalla. Aquí, bueno. Entonces, si hay algún tipo de bulla exterior, espero y lo tengan en consideración, que es que el lugar en donde me encuentro actualmente siempre hay bulla por lo general, pues. Bien, entonces, pero trataré de que la explicación sea de una forma más cómoda. Bien, el problema es el número 53, entonces, permítanme, yo les muestro aquí, ¿cierto? Que es Y igual a F de X más 6 más 2, en donde nos dicen que a partir de una gráfica de F de X, nosotros analicemos qué tipo de desplazamiento se da en Y igual a F de X más 6 más 2. Bien, eh, antes de, de, pues, de solucionar el problema como tal, nosotros tenemos que entender cuándo y cómo se dan los desplazamientos en una gráfica. Para esto, estudiaremos las leyes que se aplican. Entonces, cuando Y es igual a F de X menos H, ¿qué habrá? ISH, ISH, ojo, ISH se encuentra dentro del paréntesis, se hará un desplazamiento hacia la derecha, es decir, se hará un desplazamiento horizontal hacia derecha en la gráfica, ¿cierto? Y cuando es F o Y, Y igual a F de X más H, se hará un desplazamiento hacia la izquierda, un desplazamiento horizontal hacia la izquierda en la gráfica. Cuando Y igual a F de X más H, ISH, como pueden ver, se encuentra fuera de los paréntesis, se hace un desplazamiento vertical de H unidades hacia arriba en la gráfica. Cuando es menos H, y también está fuera del paréntesis, se hará un desplazamiento vertical hacia abajo de la gráfica, hacia abajo en la gráfica. Entonces, permítanme aquí, yo les muestro de qué estamos hablando, ¿cierto? Porque, o sea, hay que ir explicando cada cosa. Supongamos que tenemos esta gráfica, ¿cierto? Mira, esta hermosa gráfica que está aquí, divina, bellísima gráfica, en donde es F de X igual a raíz de X, es decir, esta es la gráfica de raíz de X. Entonces, ¿qué pasa? Según la ley, ¿cierto? Según esta ley, vamos a ir estudiando una vez, cuando hay un desplazamiento horizontal, H, o sea, las unidades se encuentran dentro del paréntesis. Vamos a aplicarla aquí mismo, aquí dentro del paréntesis, vamos a colocar, por ejemplo, que H sea 2, ¿cierto? Mira, dentro del paréntesis, con respecto al punto de origen, hubo un desplazamiento hacia la derecha de 2 unidades, cuando restamos, ¿cierto? Aquí, cuando restamos, hay un desplazamiento hacia la derecha en la gráfica. Por lo tanto, aquí, en esta que verificamos, esta es verdadera, ¿cierto? Esta de aquí es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si le sumamos? Ya no le restamos menos 2, sino que le sumamos más 2, ¿cierto? Mira, ven, con respecto al punto de origen, se mueven 2 unidades hacia la izquierda. Ay, muchachos, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no vas a empezar a contar el desplazamiento donde, el desplazamiento de donde la última vez que lo realizaste, no. Siempre se va a empezar a contar desde el inicio, o sea, desde la gráfica original. Como sabemos, la gráfica original se encontraba en 0, ¿cierto? Por eso, el desplazamiento se hizo en menos 2. No es que como la desplazamos a 2, como lo hicimos en el caso ahorita, se va a desplazar a 0 otra vez, no. Tiene siempre que contarse desde la gráfica original. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando ese más 2 no se encuentra dentro de la gráfica, sino fuera de la gráfica, ¿cierto? Mira lo que hubo, un desplazamiento ¿qué? Vertical. Dos unidades hacia arriba, ¿cierto? Y cuando restamos, restamos, hay un desplazamiento dos unidades hacia abajo, tal y como lo indica. Mira, cuando es más h, se realiza un desplazamiento vertical hacia arriba, y cuando es menos h, se realiza un desplazamiento vertical hacia abajo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Según este problema, lo vamos analizando desde el inicio, ¿cierto? F de x, ¿dónde se intercepta? Se intercepta en el x en 3 y en y en 3, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una nueva ventana aquí. Permítanme aquí, yo les hago esto aquí. Entonces, vamos a graficarla. Entonces, en y 3, en x 3 y termina por acá en 6. Entonces, coloco aquí. Esta es la gráfica f de x. ¿Cierto que sí? Esta es la gráfica. Voy a colocarla un poquito más grandecita para que se vean bien. Entonces, esta es la gráfica y igual a f de x. Aquí se pudo observar bien. Mírala aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, según el problema que me colocaron? Tenemos que y igual a f de x más 6 más 2. ¿Yo qué hice? Hombre, yo dije, yo no voy a resolver eso hacia lo loco porque podría equivocarme. ¿Qué hago yo? Entonces, desgrosé el problema. ¿Cómo así? A ese y igual a f de x más 6 más 2. Le quité el 2 y lo dejé de esta manera. Y igual a f de x más 6. Entonces, ¿qué pude yo notar aquí? Que h, que en este caso sería 6, ¿se encuentra dónde? Dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. ¿Cierto? Las dos primeras opciones. Y las dos coinciden en que es un desplazamiento horizontal. ¿Cierto? Entonces, yo nada más me fijé en el signo que era positivo y pude encontrar que se realiza h unidades hacia la izquierda en la gráfica. En este caso, la gráfica se realizaría 6 unidades hacia la izquierda. Aquí la grafiqué, pero vamos a mostrársela mejor cómo lo hice, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Estaba aquí en 3. ¿Cierto? Entonces, yo conté 6 unidades. 1 hacia la izquierda, claro está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, intercepta aquí en x. Aquí, x, 3, aquí. ¿Cierto? O sea, el extremo quedaría acá en 6. Y quedaría esta gráfica de esta manera. ¿Cierto? Quedaría esta gráfica de esta manera. Permítanme, entonces, yo elimino ese puntito que realmente molesta. Un puntito aquí. Me equivoqué ahí. Entonces, ¿qué? Espérate. A cambiarle el corcito para que puedan ver mejor. Identifico. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como puede ver, aquí tengo ya la gráfica, ¿cierto? Desplazada. Esta sería... Esta sería f o y, ¿cierto? Igual a f de x igual a x 6, ¿cierto? Esa sería esta gráfica. Esta sería el desplazamiento horizontal inicial del problema, ¿cierto? f de x más 6. Y yo, bueno, teniendo eso y observando el tipo de problema que me da acá, yo puedo decir que ya este f de x más 6 se transforma en un qué? En un f de x. ¿Y qué puedo notar? Que hay un más 2, ¿cierto? ¿Por qué este f de x más 6 yo le puedo decir que es f de x? Porque ya yo la grafiqué. O sea, yo voy a tomar ahora ese f de x más 6 como mi gráfica, como mi gráfica original, por así decirlo, o el punto desde donde voy a partir. Entonces, a ese f de x más 6 yo le sumo dos unidades y como ese dos unidades se encuentra fuera del paréntesis, inmediatamente con estas leyes puedo identificar que se realiza un desplazamiento vertical. Lo que consta ahora es saber si será hacia abajo o hacia arriba. Me fijo en el signo, que aquí hay un más, ¿cierto? Y aquí hay otro más, ¿cierto? Y consiste en que la gráfica se me va a mover h unidades hacia arriba. En este caso sería dos unidades hacia arriba. Entonces, yo, pues, parto aquí. Entonces, está en cero, ¿cierto? Está en el eje y. En el eje y está en cero. Entonces, yo, una y dos, ¿cierto? Aquí. Se quedaría aquí. Aquí. Cemento. Aquí. Aquí. Vamos a borrar esta aquí. Entonces, vamos a colocarla de colorcito para que la puedan diferenciar, ¿cierto? Entonces, esta que quedaría aquí, ¿cuál sería? Esa sería f de x igual a x más 6 más 2. Sería f de x más 6 más 2, ¿cierto? Vamos a colocarla en negrita. Vamos a agrandecerla un poquito más. Entonces, esta sería la gráfica final. Entonces, como nos piden identificar cuál de estos es el desplazamiento correcto, yo puedo notar aquí que la e, esta e que está aquí, no la puedo seleccionar, esta e, está cumpliendo con los requerimientos, ¿por qué? Porque, mire, aquí donde se interceptan las dos rectas, ¿cierto? Las dos rectas, se encuentran en una posición de y2, ¿cierto? 2 y x en menos 3. Y según aquí, yo puedo notar que y está en 2, ¿cierto? Y x está en menos 3 con respecto a este puntico f, ¿cierto? ¿Qué más puedo notar yo? Que este extremo se intercepta con quién? Con el eje y. ¿Y en dónde? En 5. Y acá, en el problema, también puedo notar que este extremo se intercepta con y y en el punto 5. Por tanto, la solución a este problema sería la gráfica e. Bueno, no siendo más, espero y les haya gustado mi método por el cual yo solucioné este problema. Si hay alguna duda, de todas maneras, profesor, escríbame a alguien, escríbame. Y espero que él, pues lo espero hasta la próxima, ¿cierto? Profes, nos voy a mostrar el video, por favor. Tres, te y yo, tres, te y yo, nos voy a mostrar. Gracias y espero les haya gustado. Nos vemos.